¿Cuál es el doctorado más avanzado en términos de educación a nivel del país? Yo creo que este doctorado es el más avanzado en términos de educación a nivel del país en varios sentidos, en el sentido del claustro que lo compone, es un claustro muy diverso en distintas líneas de investigación, con alta capacidad de investigación y además con contactos internacionales que facilitan además la internacionalización de sus alumnos. En la Sociedad del Conocimiento la formación avanzada es fundamental para el desarrollo profesional y el doctorado es el grado académico más alto que existe en nuestro país e internacionalmente para acreditar el manejo avanzado del conocimiento en alguna disciplina. Por lo tanto, cada vez más necesario que las personas que tienen inquietud e interés por avanzar en su formación se eduquen a nivel del doctorado para poder así hacer una contribución a la social conocimiento. ¡Suscríbete al canal!